CREÍ HABER CONUCIDO EL AMOR HASTA QUE TU BELLEZA SEDUJO A MIS OJOS ¡Ay, esa poesía! Secundina, mi vida... No fui yo Secundina Secu, ¿por qué no te mueves? Secu, estás muy fría Secundina ¡Está muerta! ¡Sí, está muerta! ¡Ya está hinchada la pobre! ¿Cuánto tiempo tardaste en morir? ¡Qué amor eterno! ¿Será que la muerte te sorprendió en la espera? Tardé tanto en llegar Te juro que no fue mi culpa Sultado es su mamá el que mienta Lo que pasa es que me llevo De inanición no creo ¿De qué respuesta? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Quiero irme contigo! ¡Muerte! ¡Llévame con E.A. ¡E.A! ¡Yo te invoco muerte! ¿Eso es la muerte? ¡Eso es la muerte, eh! ¡Mamá! Llegó tarde tu autobús ¡Eso es la muerte! ¿De qué es colegio? ¡Eso es la muerte de veras, eh! ¿No me estás viendo? ¡No me llamaste! ¡Estás muy fregada, la neta! ¡Ay, sí, tú estás guapísimo! ¡Estás muy fácil, la neta! ¡No, no! De hecho, ¿por qué se manifestaste? Porque yo, Francisco de Jesús Coitumpech ¡Ay, está muy largo, eh! ¡Ah, sí la tengo, la neta! ¡Jajaja! Pero el nombre, nada Que no descansen y que trabajen, lo llevo Así que... ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡ EXHHH!!! ¡Oye, Eustínio! ¡Cornello! ¡Vámonos! ¡Que me da mi remordimiento de conciencia! Crezme, Eustínio, sí estaba en la un lado de mí ¡Ay! Diabética. Hipertensa. Tengo colesterol, triglicéridos. Tengo ciste. Tengo colitis, tengo estreniento y todas esas cosas. ¿Me puedo? Ah, y además padezco de los nervios. ¿Me puede dar un infarto? Por Dios, querida. Querida, ¿te recuerdas que somos inmortales? Que veas que sí. ¿Sabes qué pasa? Que en vida yo tuve muchas enfermedades y quedé trumada. Bueno, eso también hay que hacerlo. Y tú no sabes, y así cuando la casa se enferma, hay medicina para las casas. ¿Les dan para cetamol? O sea, doctor Sibi. Ay, no, niños, no sean necios. Una casa cuando está húmeda, cuando está así sucia, cuando no hay limpieza, pues la casa, eso falta, que la limpien, que la arreglen, que recen, que oren así por la misma casa. ¿Y cuándo se? Ustedes deben de estar por acá. Los voy a llamar, espérate, espérate. ¿Dónde están Eudinio y Cornelio? ¡Aparen, consejos, graciosos perros, no oyen que los estoy hablando! ¡Qué ironía! Hace 102 años, nosotros te invocamos. Y ahorita tú nos llamas. ¿Para qué somos buenos? ¡Para nada! Ya me tienen fácil, ya me cansada. Tienen que dejar esta casa, pero... ¿Y estos son los rivales? Ustedes no son de este mundo, vámonos. No nos va, no nos va, pero a ninguno. Uno a quien irle, los dos están refregados. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué malos gustos? Tenías secundina. ¿Por qué me apagas? Espérate, espérate, espérate. Tú también, niñete. Entonces tenías esto, un huele más raro. Sí, que cuando pueda usar, lo uso. Claro, vámonos, ahora sí. ¡No me llevas, Romy! ¡Yo no me quiero salir de aquí! ¡No, por eso no se me llevas! ¿Por qué me estás empujando? ¡No, quiero salir de aquí, Romy! ¡Cuidadito! 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 ¡Cuidado, me estás joyacendo! ¡No! ¡Mare, ya tengo hambre! ¡Niños y viejitos! Usted tiene hambre y yo tengo sed. Eh, oye, maestro. ¡Shh! ¡Mare, chiva! ¡Da, tután, da! ¿Te quieres callar, por favor? ¡Tanda, pero de fracasos te voy a dar! ¡Uy! ¡Pero cuánta presencia extraña se siente en esta casa! ¡Hay mucho trabajo por hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Trajiste todo lo que te pedí! ¡Repasemos! ¡Los tres pelos del chit de un gato! ¡Un ala de una murciégalo hembla! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Y una pata de tarántula tuerta? La pata de... No me contestes así. Ah, muéstala. Aquel muchacho rubio, guapo, alto y muy musculoso. ¡Ese! ¿Y qué le pasó? Ay, lo volvió así feo, rústico, chatarro. Que para que no se lo quiten. ¿Cómo que para que no se lo quiten? ¿Acaso es un paquete? Claro que sí. Cuando se meten así dentro de su cuarto, dicen las malas lenguas que se vuelve un príncipe azul guapísimo que habla precioso. Pero cuando amanece y sale el del cuarto, vuelve a no hablar y se le convierte en cara de sapo. Porque ya le han bajado siete novios. Ay, pobre. Pobre tú, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a trabajar. Ahora sí. Mi ayudante les dará las instrucciones. Pongan atención, por favor. Da miedo, hermana. Ay, abran su mente, por favor. Concéntrense. ¿Y ese espíritu de dónde saldrá? ¿Será que salió del cementerio de acá atrás? Vaya lo mejor. Se ve que viene de varios rezos. Mira, ya se embuteó toda la comida. Es uno de esos espíritus que murió por el pecado de la gula. Ni un espíritu, ni un nada. Yo soy Miss Cusi, cantante versátil, guapa, exótica. Yo estaba lista para salir a cantar. Regrésame donde estaba. ¿Quieres? Estoy diciendo que algo salió mal y que estoy buscando el conjuro para saber cómo regresarte. No fastidies. Yo no sé si salió mal o salió bien, pero esto no me gusta. Además, yo opino, yo opino. ¡No, tú te callas! Eso iba yo a opinar que me jade. Oigan, y ya que está aquí, ¿por qué no nos canta una rola? Ah, no. Si cobra muy caro, no. Si no, cobra, pues. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito. Para llegar a tus oídos. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Voy a decir que te quiero. Suavecito, suavecito. Porque si no estás, me muero. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito. Para tener por siempre tu amor. Suave, suave, suavecito. Quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito. Para tener por siempre tu amor. Para el día. Para pedirle a los aplazos. Si no, córreo de la música. Sí, no, córreo de la música. Sí, que no. No, 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 no. Vamos, vamos. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás, me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Gracias, Profesor Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias, gracias Gracias, novia Que la canción Pásale, pásale No corras, no corras No querras No te vayas a caer Ay, es el mismo tío, pero ya no, ay, siéntate Preséntame Claro que sí, te voy a presentar Mucha atención, por favor Él es mi tío Andorálito Rezador oficial con 58 años de trayectoria Es licenciado en oraciones Con especialidad Un chato dramático Tiene 8, 7, 7, 1, 2, 3 3 Es diplomado así Tiene un diplomado en lamentaciones Con posgrados en letanías Ha viajado por todo lo largo y ancho del mundo Llevando sus oraciones a velorios VIP El último fue de la reina Isabel en Chabelita Que paz descanse, ahí estuvimos Y otra cosa impresionante de mi tío Él sabe hablar inglés, francés, español, alemán, portugués, coreano, chino y ruso, mandarín Solo que yo ya se le olvidó porque tiene Alzheimer ¡Ay Dios! Con trabajo y se acuerda algo de español y maya Se te olvidó decir que también tengo una maestría En rezos especiales Ajá Y un doctorado en misterios gozosos, dolorosos, gloriosos Todo eso ¿Y saben qué? Un tío fue elegido así por casting Por la Asociación Nacional de Restadores del Mayap Para ahuyentar a tres demonios Y representar a Yucatán en Inglaterra Ahuyentar a tres demonios que no se querían ir Bueno, un trabajo que ni los Warren pudieron hacer ¿Y qué son los Warren? Pero si los Warren son los que te vamos, niña Los Warren es un matrimonio que se dedica a eso de lo paranormal Juran casas embrujadas, sacan demonios, hacen conjuros y hechizos Se ayudan a mucha gente Han tenido series, películas, entrevistas Una de sus tantas películas es el conguro Anabel y la monja Ajá Ay, 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 ya Se te olvidó decir que también tengo una segunda carrera Así es cierto Ajá, soy director en música Director musical, ¿cómo lo es? A ver, ahí pasa ahí Hacemos una demostración ¡A la mozada! Ay, doña, por favor Claro que no Es el rezo de Canalpizar Si apenas estamos a finales de octubre Pues como hicieron carnaval en septiembre Y hasta ya vienen preparadas Dice Pensé que era así, Navidad en octubre Pase, doña Chela, que ya vamos a comentar el rezo Ay, Jesús, ¿quién se murió? Nadie se murió Este es un rezo que dedicaron a tus fieles difuntos Sí, es un rezo Y también vamos a tener un rezo especial Para ahuyentar a las ánimas que entran en esta casa Y salen por la noche O sea, los espíritus que espantan en esta casa Sí, don Tata y por ellos Un enredo creado por nuestra tatarabuela Ay, sí En toda la colonia se habla de eso Que en esta casa espantan Sí, a mí hasta ya me confundieron con un alma en pena Ya llegó la borrachita Ah, eso me interesa ¿Qué pasó? 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 No, 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 no se puede todavía A mi brazo Ay, de verdad Ay, no, yo solo me da miedo enfermar Me solo me enfermo porque están guapos los doctores de Loran Sí, a mí me gusta Porque yo así que ven Estoy buscando novio ahorita Sí No, todavía No, todavía estoy buscando novio Porque la verdad No, estoy Paguen pronto y en efectivo Y que por favor se vayan los espíritus de un tibio y cordelio Amén ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Ay, ay Dios mío, ¿qué sucede aquí? Guay, 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 guay Ay, sí, los espíritus están tratando de manifestarte ¿Quieren decir algo? No se quieren ir No se quieren ir Guay, ya lo sentí Ay, a mí ya me agarraron mi oreja Está eripsada Déjame su mano, don Lorenzo No, no te la puedo dando al canso Llega desde aquí, la sientes No, yo hasta allá ya lo sentí ¿Qué cosa? La mano peluda Ay Guay Se está poniendo muy intenso esto Ay, hasta a mí ya me dio miedo No nos van a sacar de aquí Tenemos condiciones Se están manifestando Quieren decir algo No me hablen No me digan nada Ustedes continúen Por favor, vamos a continuar el rezo Muy bien Muy bien, muy ya, 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 ya Jesucristo Jesucristo Óyenos Óyenos Renan Barrera Escúchanos Mauricio De aquí se hace la petición De aquí se hace la petición Puedo pedir una caguama Por favor, por favor, por favor, por favor,azioni Sí, ya, 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 ya aunque sea que mandes la botana. Por caridad, cállate. Yo no sé. Yo quiero hacer mi petición. ¿Qué vas a pedir, güero? Yo también quiero pedir algo. Ay, por favor, que pidan de una vez lo que quieren. Yo quiero que me hagas escondida. Yo también pido lo mismo. Ay, pero qué necio. Santísima Trinidad y Tomago. Rueda por nosotros. Andrés Manuel. Que hable más rápido porque nos desespera. Ay, sí, habla muy lento y cabecita de algo. Madre de la divina gracia. Rueda por nosotros. Madre castísima. Esa soy yo. Virgen. Virgen de las Virgenes. Lógico, también soy yo. Ajá. Sigue rezo, sobrino. Ya me cansé. Claro que sí, tío. Madre esotérica. Lili Herrera. Ella es mi competencia. Cada vez que abro el Face, está transmitiendo en vivo. Virgen prudentísima. Ay, esa soy yo. Porque aunque ustedes no lo crean, no me gusta meterme en chismes. Espejo de justicia. ¿Quién me acaricia? Ay, cuéllate ya. Vaso espiritual. Los Yetis. ¿Qué caros están? Sartenes mágicas. La Royal Prestige. Sí, es verdad. Yo compré unas en 1998. No las he acabado de pagar. Reina de la mañana. La mañanera. Rey del mondongo. Cerego. Los oigo. Los oigo. Esta gana. Los puedo tener. Salga, salga, salga. Ánimas de pena. El rosario santo rompa sus cadenas. Don Renan Barrera. Que arregle las calles. Pues por tanto bache. Y a media en la mano. Salga, salga, salga. Ánimas de pena. El rosario santo rompa sus cadenas. Ya todo está caro. No nos da el dinero. Ni pa' cocinar un rico puchero. Salga, salga, salga. Ánimas de pena. Que el rosario santo rompa sus cadenas. Jumercita, chista. Ya cobran paredo. Bajen sus tarifas. No salgan, salga, salga. Ánimas de pena. Que el rosario santo rompa sus cadenas. Yo soy borrachito y no sé ni cómo. No tengo dinero, pero sí pa'l poco. Salga, salga, salga. Ánimas de pena. Que el rosario santo rompa sus cadenas. Para una audiencia te alarga la fila. Para que te escuche don Mauricio Bill. No le paramos de canto mitote. Oh, los rezadores se nos van al bote. Amén. En el nombre del Padre. Amén. En el nombre del Padre. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pero la mentira me dio ame. Claro, porque si ya están listas las comidas. en la cocina La 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 la. Haya. 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 Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.